...que son codiciados por todos los periodistas, no solamente de nuestro país. Y son aquellos reportajes, aquellas entrevistas que quedan grabadas no solamente en la memoria, sino aquí, en el corazón. Esperemos que también quede grabada en su corazón este diálogo que mantuvimos en su casa, de santos lugares, con Ernesto Sábato. ¿Cómo le va, Ernesto? Gracias por recibirnos, ¿eh? Pero por favor, las familias suyas siempre le han recibido. Bien, gracias, se lo veo bien. Sí, sobre todo cuando me sacan los anteojos, porque si no dicen que me parezco ciego, no saben que estoy ciego. No, no, no es así. No es así. A mí mal era vista, pero no, no se vea. Había leído que cuando conoció a la gran mujer de su vida, ¿no?, a Matilde, se fugaron juntos, ¿por qué no nos cuenta eso? No, no nos fugamos juntos, se fugó ella de la casa que intenta. ¿Cómo fue? No, bueno, era una chica de 17 años y en esa época era menor de edad, 17 años. Ahora, después de qué edad tiene los menor de edad. Sí, no, 18 años. Así que durante un año la buscó la policía por todas partes. Fue muy complejo el problema. Pero poco a poco después se arregló, se dieron cuenta que era un delincuente. Lo natural en este país sin pensar enseguida que se trata de un delincuente, ¿no?, de lo que abunda. ¿Y por qué no lo quería? ¿La familia era de ella que no lo quería? Ahí está Matilde. ¿Cómo, cómo? Que tu mamá, tu papá... Sí, bueno, permiso de llorar, Matilde. Sí. Eso quiere decir que mi madre y mi padre apoyaron. Me buscaron por todo el país y estaba en casa mamá. ¿Y estaba en casa? Escondida, claro. Ahora, lo que siempre dice Ernesto Sábato es cómo influyó Matilde en Ernesto Sábato para el crecimiento individual, para las depresiones que usted sufre siempre, ¿no?, muy a menudo. ¿Cómo influyó ella en usted en su vida? Ella tiene un temperamento casi inverso al mío. Ella siempre encuentra algo positivo en lo más negativo. Que si yo, por ejemplo, no sé, para poder ver algún ejemplo medio cómico, pero supongamos que se está secando todas esas plantas enamoradas del muro. Y se ve mejor, porque así hay menos humedad. Es decir, ella tiene siempre un lado positivo. En lo que se refiere a la obra, es cierto. Todo el mundo lo sabe, lo he dicho muchas veces. Creo que no hubiera publicado ningún libro. Yo tenía tendencia a quemar todo. Tal vez es una cosa así que tienen todos los chicos, un poco de piroma, ¿no? Por eso hay bomberos. No nos explica cómo un pobre bombero voluntario en una noche de invierno, lloviendo como terriblemente, va a apagar el incendio, a arriesgar la vida. Y a veces con precio de la vida de un tipo que la ha quemado simplemente para la ganar plata. ¿Para por qué esa resistencia a su propia obra, Ernesto? Bueno, no es porque la considere mala, ¿no? Sino porque siempre estoy descontento. Siempre fui un descontento. Entonces siempre parecía finalmente... Y un descontento y un depresivo, casi es la mejor palabra. Siempre fui un gran depresivo, aunque doy la impresión de todo lo contrario, ¿no? No quiere decir que al ser depresivo yo no haya querido luchar. He luchado por muchas cosas, aún en medio de grandes depresiones. Hay cosas que yo nunca he tolerado, no he tolerado la injusticia de ninguna especie. En particular, siempre me ha parecido un horror la injusticia social, que haya chicos que mueran de hambre, que haya pueblos oprimidos, razas perseguidas. Y yo esas cosas no las he tolerado desde chico, desde que era un muchacho de 15 a 16 años. Y no ha amainado en eso. Es decir, cada vez peor, cada vez me parece que a medida que uno tiene más años, más me parece que la injusticia es una de las cosas terribles de la humanidad. Sobre todo la injusticia social, que es la más dolorosa. También la injusticia con los pueblos oprimidos, que son los pobres del mundo. Matilde era su cable a tierra, ¿no?, permanentemente en esas decisiones. Sí, cable a tierra y no un simple cable a tierra, sino que me daba argumentos. Matilde era, era y es, tiene dificultad para hablar, por su forma, pero una mujer extraordinariamente inteligente y extraordinariamente sensible. Muy intuitiva. Todo lo que yo he escrito siempre, mi primer lector fue ella, y me señalaba las cosas que no le gustaban, y todo era positivo para mí, ¿no? No era que fuese, como diré, fuese que me impulsara simplemente por motivos triviales, no. Me impulsaba porque veía que yo estaba haciendo un disparate al quemar. Por lo menos lo que yo pensaba, ¿no? Otros tal vez piensen que debía haber quemado todo. No, a eso seguro que no. Bueno, Ernesto, siempre se habló de las contradicciones, la lucha en contradicción siempre la había Ernesto Sábato, ¿no? La física con la bohemia, la gran depresión con la vitalidad. Es cierto. Esa lucha de contradicciones, ¿lo hicieron crecer? ¿Por qué surgieron y cómo las considera, cómo las trata? Mire, en primer lugar esas cosas no son voluntarias. Creo que abunda mucho el depresivo que pasa a las exaltaciones. No sé si abunda, pero existe mucho, existe eso. Yo soy un depresivo que paso de las exaltaciones más grandes a las depresiones más profundas. En cuyo caso todo lo veo negro, todo lo quiero destruir. Lo mío, quiero decir, no lo de los demás. Y en cuanto a esa multiplicidad de cosas que yo he hecho, que no son tantas, son tres cosas. He hecho la físico-matemática, he hecho la literatura y he hecho la pintura. Alguien una vez por la calle me preguntó, qué raro, don Sábato, ahora que sabe que he hecho exposición desde un extranjero. Dice, qué raro, dice, parece que usted no hubiera encontrado el camino. Digo, sí, hay algo de eso, efectivamente. Digo, pero me consuela saber que ha habido personas infinitamente superiores a mí que tenían la misma condición. Digo, hay un señor llamado Leonardo da Vinci que le pasaba eso. Nada más ni nada menos. No, le digo eso, no para engrandezar lo que yo he hecho, pero es verdad. Es decir, si usted tiene... En primer lugar, yo estudié matemáticas porque era un chico muy caótico. Y la matemática yo encontré un orden maravilloso y me tranquilizó, me apaciguó. Después, cuando hice el doctorado, incluso enseñé, me di cuenta que esa no era lo que yo buscaba. Yo siempre había dibujado desde chico, pintado, dibujado y escrito esas cositas que no hace de muchachos, de adolescente. Entonces, me fui entregando la literatura ya desde los... Aún trabajando en la época que trabajaba en la Volta del Quirino, y a la pintura también. Y cuando quedé mal de la vista, como usted veía, esto me obliga a usar estos anteojos, me prohibieron prácticamente la lectura y la escritura. Apenas puedo leer los caracteres, esos títulos de los diarios, que muy a menudo son de catástrofe. Eso los puedo leer, cosa que me basta para estar entristecido el resto del día. ¿Para qué va a leer el diario? Ernesto, ¿es productiva su depresión? Es decir, cuando usted está deprimido, ¿escribe, produce o se paraliza? No, me paralizo. A veces me he pasado, yo me levanto cuatro, cinco, depende del día, ¿no? Tengo reloj, ¿no? Me acuesto temprano, porque Martínez tenía que acostarse temprano y comemos temprano. Pero no me paralizo. Puedo estar dos horas mirando así a través de mi ventana, allá en mi estudio, hasta que va amaneciendo, y eso me va un poco... me hago un poco de tela. Y bueno, no, 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 no es productiva la depresión. Daría cualquier cosa por no tener ese tremendo problema. ¿Y por qué no tiene reloj, Ernesto? No, porque... ¿No le gusta usar reloj? ¿No le gusta el tiempo? No, no. Tengo un reloj que lo llevo en el bolsillo, porque me molesta a la muñeca, ¿no? Uno, uno de esos viejísimos, ¿no? ¿Qué sí? Me lo regaló un hermano de Matilde hace 60 años, tal vez. Se lo pregunto porque dicen que cuando apareció estos relojitos de cuarzo que tienen el número que va adelantando, que uno se da cuenta cómo pasa el tiempo, ¿no? Con los relojes circulares, los de aguja, uno es como que siempre vuelve al mismo punto. En cambio, con los otros se da cuenta que llega, pasando el tiempo, que va uno desintegrándose de alguna forma. Son inventos de los japoneses para poner mal al resto del mundo, ¿no? ¿Cómo uno le va a poner mal, hombre? Cuando usted está viendo que hay una especie de vértigo. No, no. A mí me gusta ese reloj que está, desgraciadamente, ahora está parado, porque ya no da mal el pobre viejo reloj. Y te hagan esas campanadas tan lindas, esas cosas. Es otra cosa, el paso del tiempo de esa forma, ¿no? La lentitud, ese vértigo, qué horror, qué es eso. ¿Para qué? Usted ve tipos corriendo como locos y en autos. Y en total que van a la casa, ¿a qué van a la casa con tanto apuro? Realmente a nada. Tomar mate. Tomar mate, café, o van a hablar de pavada, o a ver televisión, cosa que es más o menos lo mismo. Pero hay que llegar temprano. Lo importante es que hay que llegar temprano. ¿Ese paso del tiempo lo atemoriza en algo personal? No, yo no he tenido temor nunca a la muerte. Matilde lo sabe muy bien, lo puede certificar, he estado tres veces en peligro de muerte. Me ha salvado de milagro, es cierto, de milagro. Y ahí me di cuenta que no tenía miedo. Le tengo miedo a otras cosas, no es que tenga coraje absoluto. Por ejemplo, le tengo pavor a los terremotos. Le tengo pavor, hay otro pavor también, no más, de los terremotos. Pero pavor así como tienen las gallinas y los perros. Algo que no pueda controlar, que se le venga. Es algo inconsciente, ¿no? Tengo esa clase de miedos así. Pero no a la muerte. Nunca me atemorizó a la muerte. Usted debe siempre se ha especulado mucho sobre usted. Y hay gente que hasta, colegas míos, que siempre se ponen frente a usted como queriéndolo superar, interpretarlo y conocerlo más de lo que usted mismo se conoce. ¿Es cerrado o tan cerrado Ernesto Sábato que genera que el resto de la gente especula e ilusione cómo fue la vida de Ernesto Sábato, cómo será la vida y cómo está ahora? No, probablemente porque algunos de ellos leen libros. Y entonces han leído mis libros. Una cosa es la palabra oral, que no habla así un poco entre serio y broma. Y otra cosa es un libro. Un libro, es decir, por eso la gente me dice por la calle, ¿por qué no habla más por televisión? Claro, eso llega. Y uno puede hacerle bien a mucha gente, dándole ciertas esperanzas. Pero las cosas profundas, hay que hacerlas en el libro. Y esas cosas no solamente son profundas, o pretendo yo que sean profundas, sino que además yo mismo no sé qué quieren decir. Por ejemplo, hay partes, me preguntan qué quiso decir con el informe sobre ciego. Yo no lo sé. Es como un sueño. Un sueño tiene interpretaciones infinitas. Claro. Tal vez usted lo descubre con la gente que lo lee, ¿no? Entonces, a veces uno lo interpreta una vez a otro de otra. Además, el sueño, se puede decir cualquier cosa de un sueño, menos que sea una mentira. Es una gran verdad. ¿Por qué estuvo gente que lo ha criticado? Gabriel García Márquez, Osvaldo Soriano, en la República Argentina, por ejemplo. Se había dicho que usted había mantenido un almuerzo con Videla en su momento. Sí, el señor que fue a almorzar con Videla. Mire cómo se tergiversan las cosas. Cuando se produjo el golpe, primero que había una revista que se llamaba Extra, dirigida por Neustadt. Tal recorte mismo yo lo tengo ahí, si lo quieren después ver. Diciendo cualquier cosa, ven un golpe de Estado. Hay 20.000 soluciones civiles. ¿Qué pasa el poder del vicepresidente? ¿Qué pasa el presidente del Senado? Bueno, hay 20.000 cosas. Advirtiendo, a los pocos días se produjo un golpe. Se veía venir. ¿Cómo puede imaginar que una persona que pensaba toda la vida como pienso podía felicitarme por un golpe de Estado? Se produce el golpe y el presidente, el que fue nombrado presidente, Videla, de los tres comandantes, fue el presidente, aparecía ante la opinión pública como uno de los palomas, junto a los halcones que eran los moderadores. Un moderador. Esa es la idea que había. Por otra parte, él hizo una serie de reuniones. Colegio de abogados, no recuerdo exactamente si era el colegio de abogados o el centro de tal cosa. Abogados, médicos. Es decir, las diferentes actividades de la República, ¿no? Gente de la educación también, no sé, una serie. Incluso de sindicalistas, creo. Y resolvió llamar a un conjunto de escritores, empezando por el presidente de la sociedad de escritores, a ver qué pensaban los escritores de esta situación. Era un almuerzo. No, pero la culpa de que él le haya dado carácter de almuerzo, no es que yo haya ido a almorzar. No es solamente eso. Se invitó al presidente de la sociedad de escritores. Él quería dar cuenta de cómo se estaba, cómo era la idea, por qué, y qué objeciones teníamos. Fue el presidente, llamado el doctor Ratti. En esa época, presidente de los escritores. Fue Borges, le invitaron a Borges, me invitaron a mí y al padre Castellani, que era un hombre más bien de derecha, había sido siempre de derecha. Y nos atendió él y el secretario, Joffre, creo que era uno de los Joffre, no sé cuál de ellos, de los dos. Nos atendieron, claro, bueno, fuera, ¿no? Nos atendieron correctamente, qué sé yo. Y todos salimos con la idea que era un hombre. Ah, porque acá, durante dos días, cuando se anunció que iba a haber ese entejo, hubo un desfile. Uno de ellos de mi propio barrio, un pobre hombre que había perdido al hijo, pero que era catequista. Que lloraba y qué sé yo. Vinieron gente de sindicatos, vinieron gente que habían perdido a los hijos, vinieron gente de todos los sectores. Que, por favor, porque ya había dicho por ahí que no me parecía, no estaba muy seguro de ir. Vinieron a convencerme. Que era un deber. Bueno, dije, bueno, yo voy a decir lo que pienso, claro. Y sí fue. Dijo lo que pensaba, que salió esa misma tarde, in extenso, en la razón. Ahí doy, de las veces que publicaba, le voy a dar después el recorte para que lo puedan... La razón del mismo atarde sacó in extenso, todo. Las denuncias que yo había hecho, particularmente de Benedetto, que acababa de ser secuestrado y torturado, un santo, un tipo y un magnífico escritor. Un arquitecto que era muerto, que se llamaba, este, una piscina así como Bullrich, no era Bullrich, no, este, bueno, ya me acuerdo. Y que había innumerable cantidad de víctimas. Todo eso debe constar, seguramente, en el registro que ellos tienen. O que tenían. Además, salió en la razón, y en ningún momento salió un desmentido del gobierno, diciendo, no, no es cierto esto. Podían acercado inmediatamente. Al otro día, una página entera de la opinión, que también pueden ver, yo les voy a dar la fecha después, para que quiera preguntarles a ustedes. Y repito la misma cosa del día anterior. Eso fue mi almuerzo con Videla. Cuando salimos, y se agarraron de eso personas inferiores, hay un señor que es escritor, creo que ha publicado una novela, una película. Yo no lo conozco, no tengo nada personal contra él, pero que se ha dedicado la vida, por lo visto, a atacarme. Soriano. Ah, eso es, Soriano. Eso es. Primero fue García Márquez. Naturalmente, no desde Buenos Aires. Porque es muy fácil ser valiente, desde Caracas o desde Bogotá, o desde un sillón del café de París, del café de Flor del París, etcétera, etcétera. Supongo que el señor Soriano no estaba en Buenos Aires, haciendo estas declaraciones. Debo suponer. Ahora, después que cayó, vino la libertad, claro, se ha puesto muy corajudo. Muy corajudo. Muy bien. Sacan esta calumnia, que yo he ido a almorzar, como quien va a rendir honores. Todo lo que sucede es que cuando salimos, y eso fue una opinión unánime de todos los que estábamos, nos llamó la atención este hombre, que nos recibió muy bien, hablo de Videla, estaba en Villarreal también, me acuerdo, creo que es Villarreal. Todas las cosas que dijimos, que dije yo, que eran fuertes, lo atendió cuidadosamente, tomaban nota, y que eso. Pareció realmente, y bueno, realmente de ser uno de los moderados, y ojalá este hombre pueda incluir sobre los otros. Claro. Cuando salí, alguien me preguntó, digo, nos ha atendido muy bien, me parece un hombre muy razonable, ojalá pueda hacer algo por el estilo, no recuerdo las palabras necesarias. Que había elogiado al general Videla. Lo que no dije, no, sigue no diciendo, lo que salió esa misma tarde en La Razón, y al día siguiente en la página entera, de la opinión dirigida por Timerman. ¿Qué es lo que le dijo usted a Videla? Todas las cosas que yo le dije. Y lo grave, es que este señor Soriano, se llama, ¿no? Soriano. Publicó, no sé si en humor, debo decir humor, porque yo mandé una carta, de humor, diciendo, todo lo que hice es falso, por esto, por esto, por esto, por esto, y por esto. Yo hice declaraciones durante toda la dictadura militar, viviendo acá, en santos lugares, tan la fecha, la razón, tal fecha, cuando fuimos a recibir un premio a Francia, cuando tal autorocación, desde París, desde acá, en la nación, dos páginas enteras, eso lo olvida, o no lo dice malévolamente, este escritor, que no sé qué calidad de escritor debe tener, supongo, que no debe ser demasiado importante, ¿no? pero, como se dice, calumnia, es un viejo adagio, que dicen que lo dijo Goebbels, debe ser tan antiguo como la especie humana, calumnia, que siempre algo queda, lo grave, es que nunca me respondió, punto por punto, a eso que salió, y que se los voy a dar a ustedes, y que los tuve que volver a publicar, porque últimamente volvió a la carga, así que este señor, comete un delito gravísimo, palabras delincuente, no se puede decir de otra manera, un tipo que está agraviándome, falsificando documentos, es un delincuente, es decir, yo le podía ver, además me lo han dicho, ¿por qué no le hace un proceso? una querella, lo voy a pensar, si vuelve a insistir, lo voy a obligar a una cosa de esa naturaleza, no me importa el valor que pueda tener como escritor, no, yo creo que no debe ser importante, porque nadie me ha hablado hoy como de un escritor importante, pero puede hacer mucho daño a mucha gente, que era en los diarios, y se estaba en el diario. Bien, seguramente usted se ha quedado con ganas, de seguir escuchando más a Ernesto Sábato, el diálogo fue muy extenso, le prometo que en otros programas, la semana que viene, o posiblemente la próxima, vamos a continuar con Ernesto Sábato, con toda su sabiduría, con todo su afecto, con todas sus emociones, con las imágenes de su casa, con cómo vive, y conociendo a su mujer Matilde, el gran amor de su vida. Hasta la semana que viene, los espero. realmente con ganas, de seguir escuchando a Ernesto Sábato, un diálogo que duró más de una hora, uno podría estar hablando, días enteros con Ernesto Sábato, sin cansarse, pero vamos a ver en este programa, sin ningún tipo de cortes, nadie le va a interrumpir, disfrutar y gozar, de lo que dice Ernesto Sábato, en su casa, de santos lugares. La semana pasada hablamos, y me contó que, una persona en la calle, le había dicho, ¿por qué no hace más televisión? ¿no? ¿Por qué no llega a través de medios de comunicación masivos, a más gente? ¿Por qué no? No me gusta, lo hago cuando, tengo aprecio por una persona, o sé que es una cosa seria, este, como fue la audición esa de Gondona, fue prácticamente, casi no intervino, era una hora y media, dialogando con un muchacho. Excelente programa, sí. Bueno, este, lo hago cuando es una cosa seria, este, discrimino en ese sentido, hay esa gente que dice, usted sabe que es la tiranía del tiempo, le digo, mire, no me hable de tiranía, no hagamos nada, si yo no le he pedido esto, la tiranía del tiempo, ¿qué quiere decir eso? Cuando uno ve programas, espantosos, que de una hora y media. Entonces, primero, que no me gusta estar, como dicen, en pantalla, salvo, que sea gente, que yo aprecio mucho. Así, por ejemplo, dice, sí, pero usted habló con Fulana, tampoco da precios, por una verdad, y porque sé que va a ser algo serio. Este, y otro, no, digo, está bien, hay programas que son legítimos, yo no digo que sean legítimos, al contrario, estoy agradecido, que ya no se haya resentido, que durante, años, o décadas, no sé, no haya ido al programa de Mirta Legram, pero yo le he dicho en la calle, me encontré una vez, y me alegró mucho lo que dijo, digo, no se disgusten, no tomen mal, digo, yo no sirvo para esa clase de programas, el programa en sí mismo, para lo que está destinado, está bien. Claro, no, 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 pero yo no sirvo para esa clase de cosas, un agua fiesta, lo mismo, la última vez, fue esta, Susana Jiménez, que es una pregunta que yo le tengo simpatía, personalmente, no la he visto nunca, pero, es eso, ¿qué tengo que hacer? Usted no se ve ahí, no, no me parece, está bien para otro tipo de cosas, para pasar el rap. La gente no es como que tiene una necesidad de creer, de creer, pero profundamente, de fe profunda, y esto me relaciona un poco con que, este presidente nuestro, haya ganado cinco elecciones, que se tome un plan económico, como si fuera realmente la panacea y el paraíso, que se inventen mitos, que se inventen ídolos nuevos. Usted me dice, que la gente está esperanzado, todo esto. Que algunas personas, sobre todo en clase media, sobre todo en la clase media, que han conseguido el auto, el crédito. Sí, en clase media, que han conseguido esos autos, esas cosas, sí, esas ilusiones, como decía, no sé si un tango del viejo y de la vieja, ¿no? La situación es muy, muy tensa, y puede haber un estallido, en cualquier momento, no lo digo yo, porque no sé nada de economía, pero gente que sabe de eso, tiene sus graves dudas, en cuyo caso, toda esa gente que compró el autito, le va a pasar lo que le decía hace un momento. Lo que sí es cierto, es que en este país, que era un país de clase media, donde el hijo de un inmigrante, podía llegar a ser un gran director del Instituto de Matemáticas de Chicago, por ejemplo, entre tantos, entre centenares de casos así, como es Calderón en Chicago, el principal, el principal creador de Rascacier en Nueva York, es Despegue, en Argentina, de Tucumán. Esa fue la gran nación que tuvimos, gracias a la cultura, y eso fue debido a esa maravillosa idea que tuvieron los fundadores, de fines de siglo, del último tercio del siglo. Educación gratuita y obligatoria. Y toda la educación siguiente también era gratuita. Así que el hijo de un carpintero, como es el caso de Pabaloro, hizo muebles para mi casa, me acordaba un día, me recordaba eso, y llegaba a ser un gran cirujano de fama mundial. Esa Argentina que tuvimos, que fue fundamentalmente de inmigrantes y de hijos de inmigrantes, formó una clase media que nos permitió estar en el séptimo lugar en la década del 20, en el mundo, en educación, en sanidad, en todos los elementos fundamentales de la... Sí. Ahora, en cambio, hay ricos, muy ricos, y pobres, muy pobres. Néstor, yendo a una experiencia que me parece que habrá sido para usted muy... que lo habrá marcado mucho, ¿no? El Nunca Más. Todo esto que pasó en este proceso de la dictadura al sistema constitucional, ¿en qué cambió usted después de esos testimonios, después de esa participación, de ese libro, de esa situación, de esa realidad, de esta historia? ¿Qué lo cambió a usted en eso? Bueno, no solamente yo, los... más de un centenar de personas que trabajaron en la comisión, éramos 12. 12 o 13, no recuerdo. Nosotros hemos sufrido, particularmente, Matilde, que está ahí atrás, le puede confirmar que cuando yo me despertaba, digo, bueno, ahora va a comenzar la pesadilla, digo, una pesadilla al revés. Me despertaba y empezaba la pesadilla. Yo tenía incluso que dialogar con torturadores que pidieron hablar conmigo, tipos que venían, entre ellos había lucha, claro, entonces trataban de nombrar a otro, estaban ya presos, antes de la... Sí. Bueno, yo creo que fue una cosa terrible, fue un descenso, como decían los clásicos, un descenso al infierno. Porque una cosa es decir, se tortura, y otra cosa es ver detalles minuciosos. ¿Qué la tortura? Habíamos quedado en que íbamos a hacer un informe fáctico, no iba a haber ni un solo adjetivo, no se decía, en este momento se produjo algo terrible, nada. El día tal a tal hora, en la casa tal, entraron 25 personas, rompieron todo, robaron esto, aquello, hasta adelantales de chicos de esos adelantales de escuela, y se llevaron, amordazaron al pobre viejo, a los pobres viejos, golpearon a fulano, mengano, sultano, y se llevaron a culatazos a la persona que ya nunca verían más. Y después, cosas. Investigando, durante nueve meses, los seis meses no nos bastaron, pedimos tres meses más de prórroga. por ejemplo, un poco por, uno dice, ¿por qué este hombre dijo eso pudiendo no haberlo dicho? En Córdoba, fue uno, fueron dos, el obispo Gatinoni, murió pobre, era un obispo evangelista, muy buena persona, santo tipo, pero dijo, hay que ver con qué coraje trabajó en todo eso, porque se necesitaba coraje con toda la amenaza que recibíamos. y lograron establecer contacto, sé que Córdoba fue uno de los centros más terribles, y había una fosa, no recuerdo la cantidad de metros, pero de unos 20 metros de largo, y no sé, 5 o 6 de ancho, donde venían los camiones después de las 12 de la noche y tiraban los muertos. Así bajaban esos camiones que lanzan así las cosas. y a raíz del trabajo malsano, estos muchachos que trabajaban en la morgue, pidieron aumento de sueldo, y quedaron muy resentidos porque parece que a uno de ellos o a los demás, eso no lo recuerdo. porque nosotros teníamos que lograr que declararan, que dijeran algo ciertas personas. Y uno de ellos contó, entre otras cosas terribles, que le había impresionado mucho ver una chica de unos 16 años que venía desnuda, que había sido torturada, violada, qué sé yo, atada con alambre de Púa. Y también a la fosa común. Después se tapaba y después finalmente se tapó todo. Y cuando vinieron los investigadores de las Naciones Unidas de la OEA, habían tapado, habían quemado casas, se habían destruido todo, pero los documentos. Y nos amenazaban de quemar los archivos y una vez estuve cargado por televisión para decirle que se calmaran, que no se preocuparan porque nosotros sacábamos todos los días microfilms de todas las aclaraciones y los depositábamos en dos bancos, un banco del país y en un banco extranjero, aunque pudiera ser una gran vergüenza, cosa que está ahí, eso no se va a poder nunca sacar de la circulación, de la circulación, va a ser un documento que va a permanecer para toda la vida. Así que fue, sí, sufrimos mucho, fue una cosa horrible. ¿Qué sintió cuando los perdonaron a los responsables de esto? Bueno, yo lo expresé por escrito. Se habló mucho en contra de Alfonsín, yo no pertenezco a ningún partido, todo el mundo sabe que soy anarquista. Anarquista, digamos, no tira bombas, no la gente cree que un anarquista tira bombas, no era anarquista Alberto Anarosa, no era anarquista, el conde Tolstoy, no. Quiero decir, no quiero, cuanto menos centralizado sea un país mejor, quiero las comunas, lo que llaman las pequeñas comunas, como están en todos lugares. Sí, sí. Entonces el intendente dice, Tito, ¿qué hacemos con esta basura? No, entonces hay que, en una super, en una galopla, es como vosotros en Saigles, dice, el ministro se abocó ya al problema, se acabó. Es que se acabó. Entonces, estábamos hablando del problema de la... Del perdón. Ah, el perdón. La decisión de Alfonsín, y puedo decir esto porque es verdad, primero, segundo, porque no soy partidario, lo conozco, tengo amistad con él, que se hizo, en ese momento, porque es un hombre de probo, puede haber cometido equivocaciones, todos los gobiernos cometen equivocaciones, pero, la hiperinflación no la hizo él, hizo un grupo de, un grupo financiero que dijeron a este que darle con todo. Bueno, muy bien. Cuando fue el único país en el mundo, eso se tenía que explicar, venían muchos periodistas extranjeros, entonces, se sorprendían de este hecho. El único presidente civil que no tiene ni una pistola en el bolsillo, ordena, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es constitucional eso, organizar esta investigación y ordenar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que los hagan, los investiguen y los culpables vayan a la cárcel para luego pasar a la justicia civil que es la última palabra. Un hecho histórico, pero... Muy bien. Es un hecho histórico único. Sí, sí. El tribunal de Nuremberg, que alguno me lo dijo un día, un alemán justamente, un periodista alemán, yo, no, el tribunal de Nuremberg era un tribunal de juristas internacionales respaldado por las Fuerzas Armadas más poderosas de todos los tiempos. Acá no tenía ni un revólver el presidente. Sí, sí. Acá enfrentó a las Fuerzas Armadas que tenían tanques, aviación, ametralladoras, tuvo un coraje inaudito. Hecho único en la historia del mundo. Bueno, todos quedamos sorprendidos y admirados del coraje de este hombre y de la decisión. Trabajamos, decidió hacer esta comisión, me llamaron un día, me tenían que aceptar a ser miembro de la comisión, después me tocó la desdicha de ser presidente, que era doblemente grave por muchos motivos. y las Fuerzas Armadas no hicieron nada, mandábamos los expedientes y las cosas, no pasaba nada, a los seis meses no habían producido nada y a los nueve meses se les retiró la cosa y pasó a la justicia civil y hubo un tribunal ejemplar en la historia de la justicia universal. Vinieron centenares de personas del mundo entero, de periodistas. una cosa ejemplar, perfecta, donde tenían todas las posibilidades de defenderse. Y se condenó a doce, no que doce, a nueve, a nueve, no es comandante jefe. Muy bien. Pasa esto y empieza la campaña contra él de las Fuerzas Armadas. Y en un momento dado se planteó el problema de la de la violencia de vida primero de la funda final. Entonces yo hice una declaración como fue muy atacado Alfonsín en ese momento por la gente. Me pareció que era injusto. Hice una declaración que salió en algunas revistas de semanarios y en los diarios. Que primero el elogio que acabo de hacer. Yo digo, qué pena que ahora terminemos en esto. Yo lo fui a ver antes y digo, mire, voy a publicar esto, pero creo que usted lo vea primero. Dice, ay, Ernesto, caramba, dice, es una barbaridad, estamos pendientes de un hilo de ceder. Es cierto, se conspiraba en todas partes. Digo, mire, con los militares no se negocia, se ordena. Es lo único que ellos respetan y esto va a ser para peor. Bueno, lo hizo, no lo pude convencer y total que mientras un tipo tira por la ventana a la mujer y le dan 20 años, cualquiera sea los valores, la simpatía, la simpatía, la simpatía, la que uno tenga por monzo le dan 20 años, voy a llevar a la mujer por la ventana, quien más, quien menos, que no se va a dar una vez la gana de tirar a la mujer por la ventana. O a la vez, al revés. Y que un torturador que ha torturado chicas como esa quede en la calle por un perdón, de una persona además presidencial. quede perdonado para siempre. Ahora, nos había dicho Menem, el presidente, que él indultaba porque hacía falta un arrepentimiento. Bueno, no solo que no lo hubo, se jactan, se jactan todos los días. ¿Podría llegar la ilusión, el milagro de que quien los perdonó se arrepiente de haberlo hecho? No. No lo van a hacer nunca. No lo van a hacer nunca. Esto es lo desdichado del asunto. No, esto ya no tiene solución. Me habría enfrentado por la calle, supongo yo, con torturadores. ¿Has enfrentado? No lo he visto. Me imagino las veces que... ¿Cómo se puede olvidar tanto? Yo no hablo del presidente que indulta, ¿no? De la gente, porque esto no fue un hecho que supusieron que ellos fueron torturadores. Hubo una investigación, la justicia actuó, se los condenó. ¿Cómo la sociedad no reacciona ante eso? ¿Por qué? No crea. Yo no soy tan pesimista. Fíjese, las dos conatos que hubo de golpe fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Fracasaron porque no tuvieron un consenso nacional. Antes, un gobierno no les gustaba a la sociedad rural, pongamos, a la gente de la sociedad rural, y organizaban, les ordenaban a los militares que hicieron un golpe. Y era un paseo desde Campo Mayo, tomaba la casa, mientras la gente oía por radio o después por televisión. Iban a comprar cosas al almacén por las dudas. Por primera vez en el estadio del país, ustedes recuerdan escenas arcadas por la televisión, mujeres embarazadas con el vientre así, gritándoles las cosas más atroces a soldados con armas terribles en las manos. Eso fue impresionante, no solamente en Campo Mayo, en toda la República. Por eso fracasaron. Es optimista, por lo menos es más optimista. No, no, no. No lo he olvidado. salido una última edición porque estaba archiagotada de no sé cuántos, 100.000 ejemplares. Se agotó en una semana o dos. Nato, pero ahí finalizando, ¿nos va a regalar un nuevo libro antes del fin, puede ser, que se llame? Mi libro no se puede considerar como regalo, sino más bien como adresiones. Antes del fin, una de las cosas que efectivamente me producen grandes depresiones, porque hay meses y que digo, no, no, hay que quemar todo. Y después viene la gente, tiene la obligación, tiene el deber, y cómo nos inyectaron el sentido del deber cuando éramos chicos. Sí, sí. Y las cosas de antes. Que había que hacerla, empeñarla, cumplir con la palabra empeñar y cosas por el estilo. Esas cosas de antes, ¿no? Bueno, sí, estoy avanzando a golpes, a trechos. de pronto me parece que va a ser útil, porque yo lo que me pregunto es si va a ser útil. Es algo más y algo menos que memoria. Son grandes crisis de mi vida que están vinculadas con la nación y con el mundo de hoy, no solamente con esta nación. Por ejemplo, el programa del progreso, el desastre que es esto. Tenemos un planeta para 50 años, tal vez. ¿Y después? Entonces es un libro que va a traer mucha polémia, estoy cansado, que me insulten, que me agredan. No los, la gente de la calle, al contrario, reciben un cañón inmenso. Los productores, los, los que producen libros, yo no produzco libros, yo hago un libro porque si no me muero. Pero hay gente que hace eso, un negocio, saca una edición que trata de un problema más o menos escandaloso, liviano, hay literatura light o diet. ¿Y cuánta ahora, no? Sí, ahora es lo que se compra y lo que se vende, ¿no? Entonces, como yo hago una literatura que en general es bastante terrible, bastante agria, bueno, no sé, pienso que también eso es una cosa que la pienso mucho. Que son codiciados por todos los periodistas, no solamente de nuestro país y son aquellos reportajes, aquellas entrevistas que quedan grabadas no solamente en la memoria, sino aquí, en el corazón. Esperemos que también quede grabada en su corazón este diálogo que mantuvimos en su casa de santos lugares con Ernesto Sábato. ¿Cómo le va, Ernesto? Gracias por recibirnos, ¿eh? Pero por favor, las familias suyas siempre se habían recibido. Gracias, se lo ve bien. Sí, sobre todo cuando me saco los anteojos, porque si no dicen me parezco ciego, no saben que estoy ciego. No, no, no es así. No es así. Mal era vista, pero no, no se vea. Había leído que cuando conoció a la gran mujer de su vida, ¿no? A Matilde, se fugaron juntos, ¿por qué no nos cuenta eso? No, no nos fugamos juntos, se fugó ella de la casa que intenta. ¿Cómo fue? No, bueno, era una chica de 17 años y en esa época era menor de edad, 17 años. Ahora, ¿de qué edad tiene los menor de edad? Sí, no, 18 años. Así que durante un año la buscó la policía por todas partes. fue muy complejo el problema, pero poco a poco después se arregló, se dieron cuenta que yo no era un delincuente, este, lo natural en este país es pensar en esa idea que se trata de un delincuente, ¿no? De lo que abunda. ¿Y por qué no lo quería? ¿La familia era de ella que no lo quería? Ahí está Matilde. ¿Cómo, cómo? Que tu mamá y tu papá. Sí, bueno, permiso de llorar, Matilde. Sí. Eso quiere decir que mi madre y mi padre apoyaron. Me buscaron por todo el país y estaba en casa nada más. Y estaba en casa. Escondida, claro. Ahora, lo que siempre dice Ernesto Sábato es cómo influyó Matilde en Ernesto Sábato para el crecimiento individual, para las depresiones que usted sufre siempre, ¿no? Muy a menudo. ¿Cómo influyó ella en usted en su vida? Ella tiene un temperamento casi inverso al mío. Ella siempre encuentra algo positivo en lo más negativo. Que si yo, por ejemplo, no sé, para poder ver algún ejemplo medio cómico, supongamos que se está secando todo a esas plantas enamoradas del muro. Y se ve mejor porque así hay menos humedad. Es decir, ella tiene siempre un lado positivo. En lo que se fiera a la obra, es cierto, todo el mundo lo sabe, lo he dicho muchas veces, creo que no hubiera publicado ningún libro. Yo tenía tendencia a quemar todo. Tal vez es una cosa así que tienen todos los chicos de un poco de piroma, Por eso hay bomberos. No se explica como un pobre bombero voluntario en la noche de invierno lloviendo como... No se observa. No se observa. No se observa.